Sí, la verdad que sí, presentes en esta edición de Expo Agro 2023. Para nosotros es muy importante participar de las megaferias, que es donde nos permite poder mostrar nuestros productos, las innovaciones, los lanzamientos, estar en contacto con nuestro cliente, que es un poco nuestro Dani, no la cercanía con ellos. Así que, contento por estar en esta edición también. Estamos con dos focos principales en esta feria. Uno es nuestro lanzamiento de la cosechadora CR Intelligence, que es una cosechadora con inteligencia artificial producida en la planta de Córdoba, una cosechadora de clase 7, de 450 caballos, con nuestro conocido doble rotor, con su capacidad de procesar material y calidad de grano. Como te decía, es una cosechadora con inteligencia artificial, ya que se adelanta a ciertas condiciones de cosecha y la hace muchísimo más eficiente. Ese es uno de los lanzamientos que tenemos y donde estamos haciendo mucho foco también es en la digitalización del agro con nuestro centro de inteligencia. Es decir, un centro de inteligencia que desde allí podemos monitorear absolutamente todo el parque de maquinaria y ser preventivos y proactivos en un montón de situaciones, como pueden ser fallas, como puede ser una mal regulación, un montón de procesos que podemos ayudar al productor para que sea más eficiente. Ser parte de la central de inteligencia de México, la Argentina, bueno, esa otra vez también vincula a los concesionarios denominados más bien Smart Dealer. Sí, también estamos con un programa paralelamente de transformación de nuestra red de concesionarios, el programa se llama Smart Dealer, es un dealer diseñado y pensado para la atención al cliente, para que el cliente viva una experiencia dentro del concesionario. Obviamente todos estos concesionarios son con la tecnología de punta y tienen cada uno su centro de inteligencia. Ya desde la planta de Córdoba, la cosechadora de Intelicence, toda la línea de tractores de 7 ya viene con esa tecnología incorporada y la que no la tiene ya tenemos paquetes también disponibles para poder completarlo y que sean parte de ese proceso. Fue anunciado que se inaugura una Smart Dealer en marzo, ¿cuándo y dónde? Sí, ya inauguramos uno el año pasado en Victoria, la próxima inauguración va a ser Ñire, en la ciudad del 9 de julio, el 28 de este mes, así que ya no queda nada y va a ser el segundo Smart Dealer en la República República. Uno de las cuestiones con las que se enfrenta el productor agropecuario es con la falta de conectividad muchas veces. Ustedes seguramente tienen estipulado esta problemática. Sí, eso es una realidad, sabemos que estos sistemas trabajan por señal de celular y no en todos lados hay señal de celular, por eso también la compañía está desarrollando, que va a ser lanzamiento de los próximos meses, una conexión Wi-Fi también. Y otra cosa a destacar es que la máquina no pierde los datos, o la unidad no pierde los datos si no hay señal de celular, sino que los va almacenando y después cuando encuentra señal, manda esa información a la central de inteligencia. Es una amplia gama de tractores y también el defensor de este equipo para la aplicación de picos sanitarios con el cual cuenta y entrega New Holland. Sí, como te decía, estamos aquí exhibiendo absolutamente toda la línea de productos de Córdoba, tractores de 55 a 260 caballos, nuestras tres cosechadoras de tres clases distintas y también exhibiendo el pulverizador y una aplicadora de forraje. Como saben, New Holland se distingue por tener el full portfolio completo de productos. Finalmente, en materia de financiación. Sí, sabemos que es fundamental las herramientas financieras para los productores. Para esta expo estamos lanzando desde nuestra CNH Capital créditos a medidas para contratistas, para productores, para lechería, para ganadería, con las herramientas financieras de la capital. Y así también haciendo siempre convenios con los bancos privados.